El Centro de Estudio de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa hizo entrega presencial tras dos años de pandemia de certificados IELTS a 12 alumnos egresados de la Licenciatura en Enseñanza del Idioma Inglés, así como de 11 certificados CELTA a estudiantes del mismo programa en su modalidad presencial y virtual. Gracias a la certificación que me la otorga la UAS, puedo enseñar inglés a personas extranjeras que no sean anglohablantes o simplemente quieren aprender el idioma, ya sea en línea o presencial también, o sea, yo ir para allá o simplemente trabajar desde casa. La estudiante integrante de la decimotercera generación de certificados CELTA otorgados por la UAS, Jacqueline Moreno Martínez, habló además del programa con el que esta institución prepara a sus estudiantes para obtener la mencionada certificación docente de referencia como credencial. Me gusta mucho el programa que tienen porque facilita también el desarrollo como estudiantes y como personas también a los estudiantes de la universidad. Por su parte, la también estudiante de Licenciatura en Modalidad Presencial, Tania Vanessa Molina Beltrán, mencionó las oportunidades que buscará tras certificarse con la prueba CELTA. Mi principal objetivo es irme del país y enseñar, obtener un trabajo en otro país. Con este certificado es lo que te permite conseguir un empleo en otro país para enseñar inglés, tanto a adultos como a niños. Para terminar, ambas estudiantes se mostraron orgullosas por haber conseguido un logro académico más que les abrirá puertas en el extranjero al concluir sus estudios de licenciatura. Con imágenes de Yaritza Cepeda, reporta para Informativo UAS, Cindy Sabina.